Hola, hola familia, ¿cómo están? Hoy no estaré sola, porque casi siempre en una historia de romances son dos los protagonistas. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que sepas de cerquita de qué viene este video. Por cierto, quiero comentarles que este video es uno de los tantos que surgen sin una idea previa, solo a partir del deseo y de mis ganas de compartir con ustedes un poquito más de mi mundo y de mis experiencias. Ahora sí no me dilato más. Pasemos entonces al tema en cuestión. Familia, hoy es un día especial. ¿Saben por qué? Porque un día como hoy, bueno, hoy es 23 de julio, un día como hoy, pero hace nueve años, nueve, escuchen para que puedan tener una noción de cuánto he aguantado. Hace nueve años, este señorito que tengo aquí al lado, me estaba pidiendo que yo fuera su novia, a lo cual yo claramente accedí. Seguro. Que no sea ahora. Pues sí, familia, hace nueve años que nos hicimos novio, luego vino Aitanita, nos casamos y así, hasta llegar al día de hoy. Mami. Sí, esa soy yo. Se ha destacado, pobrecita, como siempre, ella tan buena y nos ha hecho esta comidita para celebrar nuestro aniversario. Nos hizo un arrocito amarillo, ensalada de habichuelas, chicharrita para Aitanas, que le encanta. Mango. Sí, mango. Nos encanta comer con mango, de hecho, hay un refrán por ahí que dice arroz con mango. Pues sí, y si es un potaje de frijoles negros con mango y arroz. Ay, qué delicia. Platanito frito que es de la preferencia de Dani y carne de puerto. Todo un manjar. Aquí sí dejamos los honores aquí para presentarles esto. Nuestro grupo que está lo conoce, este es el arroz, el vino de arroz de papi. Realmente le queda bueno. Muy codiciado por nuestras amistades, realmente. Y da ese subito de tono que a veces hace falta en las reuniones. ¡Muita madre! Ahorita vemos qué pedo. Pero creo, creo, considero que aquí está faltando algo. ¿Falta o no? ¿Tocuazo? No, eso es lo de menos. Aquí está faltando la medalla. Mi medalla por los nueve años. Sí, porque la aguante. ¿Dónde está mi medalla? No, en serio. Está faltando algo y fue un regalo que me hizo mi hija. Nos hizo nuestra hija. Son dos cosas. Una son las galleticas. Mami, hazme el favor, alcánzame las galleticas para que nuestra familia virtual las vea. Y un cartel que también nos hizo. Miren para acá qué cosa más bella. Miren. Y esta me encanta. Sí. Aquí me hizo. Cuba, Jaqueline, de Cuba. Pero eso fue intencional. No sé. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, de hecho, tiene la misma forma de la isla. Un caimán dormido. Completamente dormido. Y aquí está el bello cartel. ¡Feliz aniversario! Enseñalo, Titi. Mi papá. Miren qué cosa más bella. Aitana, mi niña Aitana. Y miren, acá me hizo como especie de un fantasma. Un pulpo. Ah, un pulpo. Dice ella que es un pulpo. Miren qué cosa más bella. Madre mía, que no se entera. Bello regalo en el día de hoy. Un beso. Para mi niña Aitana que está del lado allá porque no quiere salir en cámara. Bueno, familia, ahora sí pasamos a la mejor parte de todo esto que es la parte de comer. Bueno, nos vemos luego. Bueno, Dani, vamos a contarles cómo fue que nos hicimos novios. ¡Payas! Bueno, vamos a empezar. A ver. Bueno, por qué empezamos. Empezamos contando desde el Balbucanero. Bueno, empieza desde ahí. Bueno, no, realmente no. Hay que decirles que estudiamos juntos en el preuniversitario, en la vocacional. Aunque él estaba en un aula y yo en otra. Quiere decir que para nada cruzamos miradas. Nada que ver. Además, él como que era un poquitico más activo que yo en el pre. Luego, posteriormente, él estudió en Las Villas. O sea, hizo la universidad en Las Villas. Y yo me quedé aquí en Camagüey estudiando. Y no es hasta, ya después de graduados, que nos quedamos en la universidad de Camagüey haciendo el adiestramiento social. Él en su facultad de informática y yo en mi facultad de ciencias sociales. Dale, continúa. Cuéntalo. Ya caímos ya en el turno de Papu Caneta. La persona va a pensar que a ti te encanta beber. A ver. Bueno, teníamos un grupo de amigos que éramos... Teníamos, no, tenemos. Amigos en común. Éramos muchos amigos en común. Entonces, coincidimos. Simplemente coincidimos en ese grupo de amigos. Y compartimos mucho en La Trova. A veces salía mucho a la casa de La Trova, que es un lugar nocturno donde frecuentaban mucho, frecuentaban mucho como en... ¿Los jóvenes de nuestra edad? Muchos universitarios. Frecuentaban ahí, ya sea por la música, se bailaba, se tomaba. Y en el bar Bucanero fue donde por primera vez, creo que conversábamos, compartimos... Con más calma. Con más calma. Ahí hicimos los chistes, las gracias, los coqueteos. Quizás ya no se daba cuenta. Y eso era yo. Y ya me decía, estoy acabando. Mentira. Quizás ya ni se daba cuenta. Entonces ya, luego de... No, espérate, yo recuerdo que ahí en La Bucanero me preguntaste que por qué yo llevaba rato sin salir, tenía La Trova. Y entonces te estuve comentando de que era que no tenía con quién salir. Y como mi casa quedaba distante de La Trova, pues bueno, me preocupaba entonces a la hora de la salida de La Trova, que cómo iba a llegar sola hasta mi casa. Y entonces, el niño muy caballeroso me dijo, bueno, ¿te puedes quedar en mi casa? Con él, I am a hero. Vale, eso, si mal no recuerdo, fue no sé si un martes o un miércoles, hasta que llegó el sábado. Y eran como las 5 de la tarde cuando yo recibí un mensaje donde me decía que si por fin yo iba a ir a La Trova. Y yo, claro, le dije que sí, sí, yo tenía unas ganas de salir, de bailar. Y nada, nos vimos en La Trova. Bueno, ya, en La Trova, por supuesto, bailamos, porque nosotros bailamos, somos los grandes expertos, pero nos gusta bailar. Dicen que el que no baila es que no se ve. Y en el grupo medio todos bailamos, todos se despienden por lo malo. Creo que eso es una de las cosas que tenemos en común y es que nos gusta bailar, realmente nos gusta. Y cantar, aunque canta es un canto normal. Bueno, se acabó La Trova. Ya fuera La Trova. No, para nada. Cuenta lo de la botella. Sí, se acabó La Trova, estábamos en el Parque Aramonte. Sí. Entonces, porque siempre era la costumbre, La Trova se acababa alrededor de la una, ¿no? Sí, a la una de la mañana. Entonces, nos sentábamos en el Parque Aramonte, iría al frente, y ahí terminábamos ya de compartir ahí, con lo que iba quedando de vida y esas cosas, conversábamos un rato. Y entonces estábamos ahí con una botella que cuando aquella se consumía, nada mucho La Trova, como, ¿cómo se llamaba? La mulata. Sí, pero ¿cómo se llamaba el consumo, no? Ah, sí, un consumo. De una botella del ron mulata. Y entonces pensábamos, mi amigo y yo, André, ahí que estaba era André, y Franz, la amiga que estaba en France. Empezamos con el bonche, oye, hay que meterle mano a la mulata, hay que meterle. Y a Lenny, que no se daba cuenta de que estaba hablando, era, lenguaje, ¿cómo es? Clave Morse, entre hombres. Lenguaje masculino. Y sí, sí, Dani, Dani, métele mano a la mulata. Bueno, ya de ahí nos fuimos. Bueno, vamos a hacer una breve aclaración. Y es que el niño, a la hora de irnos, jamás mencionó lo de yo quedarme en su casa. Ya se pueden imaginar cómo estaba yo, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y cómo se lo digo? ¿Y qué hago? Porque yo sola para mi casa no puedo ir. Y mi querido Franci, como siempre, dando su disposición, me dijo, nada, te quedas en mi casa porque tú, indiscutiblemente, no te vas a ir sola para tu casa. Y nada, desde el centro de la ciudad, porque la Casa de la Trova queda precisamente en el centro de la ciudad, nos fuimos caminando hasta Puerto Princesa. Ya en todo el camino, Dani, como siempre, tirando sus chistes. Hasta que llegamos a la casa y cuando llegamos, recibe un mensaje de tu compañero que decía, espero que sueñes conmigo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Todo estaba fríamente calculado ya a esa altura. Ahí realmente como que no entendí nada. O bueno, yo me hacía la que no entendía. Y bueno, ya después de eso, entonces, fue ya la invitación al Lago de los Sueños. Era un lugar de recreación cerca de Adas, donde vivíamos anteriormente, donde Carlos. Que estaba bastante bien en ese momento. Recién estrenado, como todo acá. Funcionaba bien. Entonces ahí salimos, compartimos, comimos. Y al final, me robó mi primera vez. Mi primera no. Robó el primer beso. Dicen en malas lenguas que se lo dejó robar. Así que, hay que ver. La historia es de quien la cuenta, Mientras. Pues sí, realmente ha sido muy bonito todos estos años. Difíciles, con nuestras discusiones propias de cualquier pareja. Tuvimos lo más apreciado que tenemos actualmente, que es nuestra hija actualmente. Y por siempre, es nuestra Itana. Y nada, seguiremos adelante, hasta donde podamos llegar. Y hasta aquí nuestra historia de cómo nos hicimos novios. Bueno, y aparte de la excelente y exquisita comida que nos hizo mi mamá suerte. Digo, a mi suerte. Mi mamá suerte. También tenemos este pequeño regalo, que nos hizo Mami. Ese soy yo. Lo vamos a disfrutar aquí ahora. Y donde le vamos a contar cuál es nuestro siguiente paso en nuestra pequeña celebración de aniversario de novio. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a estar bailando. Primero vamos a estar jugando. ¿Cómo es que se llama el huevo? En el Youth Dance. Youth Dance 2022. Señores, para mí este es el mejor ejercicio. A ver, no, él toma cerveza, no. Esto está contraindicado. Me refiero al huevo. Salud. Entonces, bueno, cuando nos refresquemos y calentemos un poco con la cervecita, vamos a mostrarle unos pasitos en el Youth Dance. Y luego... Vamos a estar bailando de verdad. Aunque sea una pieza hoy en el día, que hace rato que no bailamos. Vamos a bailar por acá. Una bachatita. De hecho, yo le estuve pasando unos cuantos tutoriales porque me encanta la bachata. Y veo que lo bailan tan rico, sobre todo los dominicanos, que tienen unos cuantos pasitos. Y entonces, a ver si nos aprendemos más allá de los pasos básicos que no sabemos y que siempre aplicamos. Bueno, pues toca y vamos para allá. Bueno, entre marido y mujer siempre existen momentos de competitividad. Siempre que sea, desde la diversión. De más decirle quién fue el ganador. Presten atención a los pasos coordinados de dos aficionados. Dani está dando lo mejor de sí. Ay, Dios, qué pasos. Daniel complaciéndome a una bachata. De hecho, así se llama esta canción tan escuchada por estos días en casa. Nuestra hija ya casi se la sabe de memoria. Bueno, familia, ya está aquí nuestra sencilla, pero sentida celebración de nuestro noveno aniversario. Que vengan muchos años más, con altas y bajas, pero juntos. Porque como siempre les digo, una sonrisa nos puede sacar de mil apuros. Cuídense mucho, familia, si les quiere. Nos vemos en otro video. Bye, bye, bye. Chau. Chau.